Este vídeo está patrocinado por Skins Monkey, una página de intercambio y donde podrás comprar skins de Rush y otros juegos. Comprar skins de Rush al mejor precio. Podréis comprar skins depositando con Visa, Crypto, Paypal y PaisaCard. Además, si depositas con Crypto, recibirás un 25% extra. Gracias Skin Monkey por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Voy a prepararla hasta aquí y hay que ponerse un saco cada uno aquí arriba. Si veis que necesitáis armas para algo, subí a las taquillas. ¿Que las tienes ya? Venga, puesta el cama. Pues yo recicla porque no teníamos tela. Eh, falta... metal. Hay que salir a picar, tío. Voy a picar. Mamá, todo el farmeo que hay aquí, bro. Pero me van a salir. Dios. Yo me la juego, eh. Yo creo que el huerto este es de los del Scrappy, eh. ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque tienen un puerto y a lo mejor el puerto... Como tenían el puerto ahí, se han hecho ya el huerto ahí también. Yo creo. Que no sé. Si no es, que si no es, ¿quién es? ¿Dónde estás? Estás en la isla, ¿no? Madre mía, lo farmeo que hay. ¿Ibas lleno? Sí. Madre. Pues tienes aquí un viaje o dos, eh. Ponte. Pon a que más, ¿vale? Cuando llegue y ya te vas. Ya, ya, sé que... Cago en los cuernos desde el... ...oso. Venid ya, bro. Voy muy lleno y el motopico en la mierda, eh. Ven, te doy luego y vas tú. Sí. Le he puesto ya, le he puesto ya. A ver si viene Neylan. Voy a preparar. Yo estoy aquí. Neylan. Dime. ¿Tienes cojones de meterle un online a los dos cinco? A los de arriba de la montaña. Sí, hace cuatro. O cinco. Le entramos al núcleo de una. Diamond, tráeme esto. En basura electrónica. Necesito basura electrónica. ¿Te parece, Gaita? Sí, me parece. Si palmamos, aquí esto de esto es así. Si palmamos, se ha palmado. Estoy haciendo 120 explosivos. Hostia, nos quitan el raideo. Le he visto explosiones del Scrappy. ¿Sí? ¿A los del Scrappy? Sí, 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 sí. Sí, pero yo no quiero raidear eso. Ah, ¿a quién creas tú? Yo a los de O5. O4, el de la radio. Ah, vale. Bueno, eso le raideaba hasta a Pepos, eh. Que es T4. ¿Pero esto lo están raideando, dices? Bueno, he visto un Pepo. A lo mejor ha sido alta o algo, pero... ¿Quieres raidear a esos? Ten esto. ¿O quieres raidear a los del Faro? Los del Faro es que van a tener paredes HQ. ¿Qué? Raideando explosivas, eh. Sí, sí, sí. ¿Vamos? Venga. ¿Neilan? ¿Neilan? No hay más muelle, eh. Como quieras, como quieras, te he dicho. Vamos a ir a perder un par de armas. Daros prisa, eh. Mira, están ahí arriba. ¿Dónde? En 285. Madre mía, me ha volado. ¿Cuántos son? No me ha visto. Dos o tres. Si ya me están apuntando, bro. Pero oye, los otros pegándome desde allí mocha, bro. Que ni me renderiza y me está dando mocha, hermano. Pero míralo. ¿Dónde está? Dios, de verdad, la peña fuma porros, eh. ¿Qué lo está looteando? Van a lootear. Están por aquí. Lo escucho. Bro, y a mí me está disparando este desde la otra área. Me está hinchando, hermano. Pero como flipan. ¿He muerto? Vale. Estoy al lado tuyo, eh. Dios, no le puedo ir de la otra arilla. Me está hinchando. Yo le estoy dando, yo le estoy dando. Hostia. Hostia, me ha tirado en casa, eh. Es el... ¿Qué va, bro? ¿Qué va, qué va? Escúchame. Saben mucho, eh. Métete en casa. Sí, sí, sí. Por aquí. Bro, si es... Me matan. Es rodeado yo por el otro lado y me estaban apuntando ya, bro. Hmm. Si es rodeado yo por el otro lado y me estaban apuntando todos ya. Son pechas. Yo cada uno que me mate me voy guardando el perfil. Al tracker, loco. Cuando estén todos off, le hago una visitica. Le hago una reforma. Le pongo aire acondicionado. Entradas de aire. Ya sabéis que yo cumplo, eh. Venga, vámonos. No, andando. Gata, corre. Aliendo. Hay una moto de nieve ahí. Sí. Vamos por costa. De una. Posible, ¿vale? El tuyo no es. El bunker creo que es igual. Es el de... Doble tejado como el tuyo. Sí, es el mismo que el mío. Pero no es la misma base. Lleva un lanzapepo, ¿no, Gaita? Sí. Sí. Lleva un lanzapepo a ella. Es que no sé si es cimiento alto porque le podríamos petar donde te digo. Es buena ahí. Yo creo. La casa tiene medio muro. ¿La del suelo? No sé si encima del bunker es donde lo tiene, pero tiene medio muro. Mira, vente por aquí. Justo por detrás. 100% tiene medio muro. La escalera de la mano te la llevo, Tore. Ah, bueno, nada, 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 nada. No, no, no. Es que no sé. Vale, quitaros, quitaros, quitaros. Dale, dale explosivas. Dale explosivas, Gaita. Vale. Bájate la escalera, Diamond. Voy a buscarla, voy a buscarla. Explosivas. Estoy aquí, estoy aquí. Rápido, eh. Dame, dame. Vale, cama. Puerta armora, eh. Meto pepo. Está ahí la escalera, eh. En el sur no la he visto. Vienen, vienen. Hostia, los que vienen. Cuatro pavos. ¿Cuántos vienen? Peta rápido. Están dentro. Están dentro. Estoy petando, eh. Sí, 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 dale. ¿Qué? De momento no vienen. Están arriba, los que vienen. He abierto todo el techo, eh. Vale, explosiva en algún sitio, no. Explosiva. Vale, creo que se han grifeado, eh. Sí. Han cerrado bunkers, ¿no? No. Ya tiras pepo, eh. Vale. Están viendo la estrada. Le he dado, eh. He cerrado bunkers, pero le he dado, tío. Es doble medio muro, bro. Cada da. Es doble medio muro. No me va a dar. ¿Cuántos pepos tiene, grita? Yo tengo uno, dos, tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, seis. Y yo, catorce. Puede ser, puede ser. ¿Sí? Espérate. No sé por dónde peta ahora, tío. Vale, dame. No hay otra. ¿Puedo ir, pepo? Sí, no nos va a dar, eh. Vale. Pero antes que me los quiten los gastos. Corre. Aro, aro, aro. Vienen, eh. Pushean por dos, treinta. Pues meteros dentro y que suban ellos. Claro. Lagazo. Yo sé, pepo. Se ha caído el server, eh. ¿O no? No. ¿Dónde has tirado todo? ¿Qué pasa, tío, con los pepos? ¿Lo están petando? No, no, no. Algo está pasando. Están viniendo ya, eh. Están por la antena, eh. Es que, es que, es que... ¡Gro, qué pasa! Oye, que se lo está fumando. He perdido ya tres, cuatro. ¿Pero le estás quitando vida o no? No. Hostia. Se ha fumado tres pepos el server. Oye, tío. Nada, no nos da, eh. Es doble techo de chapa. Pongo, pongo... Tres, seis. Tres, seis. Lo tengo allá encima, yo. Y me mata uno con el oca, aparte. De ahí. ¿Cuántos pepos tenéis? Me he quedado uno. En el lanzapete. ¿Y explosivas? Eh... Cuarenta y ocho. Quitaros de ahí. Quitaros de ahí. Meteros en una esquina. Joder. Son techos de chapa, tío. Me cago en todo, tío. Quitaros, eh. Quitaros. Quitaros. Ah, vale, voy, voy, voy. Echaros para atrás con mato, eh. Estoy, estoy. Los tenéis que tener ya encima de la montaña, eh. Yo voy a gastar los pepos, bro. Casi me mato. Dale, gástalo todo. Vamos a que se lo lleven. No los veo, eh. Y una derecha, bro. No, se me hay, no se me hay. No veo nada. Ya, 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 ya. Pero no... Vale que no los tire, pero que no se los fume. Los cuatro pepos que se ha fumado. O tres. No sé. No veo a los pavos, la verdad. ¿Has roto ya? Sí, pero ahora son de HQ, tío. Yo aquí me he asomado y no es de HQ. El de encima del este, tío. Nada, F. F. Al pavo lo ha matado y puede ser que se haya quedado hasta sin saco, ¿sabes? F, tío. Dame explosiva, Gaita. Bueno, espérate, quitaros. Nada, es que aunque le pete este techo, no se va a poder abrir. En la casa aquí, ¿dónde está? De explosiva. Sí, un pepo me queda a mí. Me la puedo jugar, me la puedo jugar a entrar por aquí debajo del bunker, pero seguramente la habrán mejora también, tío. Qué coraje me da, tío. Que se haya fumado esos pepos. Bueno, la jugamos por ahí mismo. Algo extraña que estábamos. Claro. Está abriendo, ¿eh? Sí, está adentro, sí. Está abriado, ¿eh? Estos están esperando a que nos vayamos, yo creo. Pues yo me voy a quedar aquí. Si abre, le meto un kicko en la boca, ¿eh? Están echando la banda. Están aquí, ¿eh? Hemos puesto uno. Vale, aguantad ahí. Ya tiras pepos, ¿vale? Vale, dale. Vale, pero no he reparado lo que yo quería. Vale. Vale, bien. Que no pueda asomar estas chicas. Super tocado otro. Muerto, muerto, muerto. Creo que dos muertos. Yo me he matado uno de la montaña, pero me he matado otro con semi. A ver, busteame ahora. Tengo caras de mano. Dame explosiva, Keita. Oye, toma. Está construyendo. Tu semi lo necesito. Toma. Se vaya a la mierda tu semi, tío. No va a faltar. No va a faltar. Dale. ¿Te busteo o qué? Sí. Dale. Pasa en medio muro, ¿verdad? Pasa en medio muro. Con la puerta ya está. Me ha volado. Qué tío. No tenía el pico. Yo tiras pepos, ¿vale? A ver. ¿Dónde está volado? ¿Fuera? Hostia, que he abierto la calle. Buena. Me han tirado a mí también. Desde la puerta, ¿eh? Ten cuidado, Torres. Nada muy rápido. ¿Cuántos quedan? Muerto. He visto tu nombre y pensaba que... ¿Quién tiene escalera de mano? Yo. Ponla, ponla, ponla. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para que pueda subir yo por aquí? Ah, no puedes. No. Me la repara. Me la repara. No me da tiempo. Me la repara. ¿Quién son los que están fuera? Es yo. Yo estoy fuera ahora mismo. ¿Lleva mocha el de la...? ¿El del semi? Yo me voy a suicidar, ¿eh? ¡Eh! ¡Lo tengo aquí, bro! ¡Lo tengo aquí! ¡Ha cerrado! Chavales, tenéis que traer las explosivas de casa. Vale. ¿Qué dañe? ¿Qué pusea? Ahí, ahí, ahí. Ok. ¿Qué es por ahí, son ahí? No tengo armas, yo. Toma, tengo armas. Baja aquí. Tengo armas ahí también, pero no balas. Bro, necesito que me traguéis las explosivas de casa. Voy. Véngamela, tú puedes. Toma. Voy, pero... Pero voy con siete. Las explosivas ya, ¿eh? Dale. Que venga alguno ya con ella. Venid con buzo por el agua, si eso. Buena idea, porque tengo siete para más. ¿No te quedaban explosivas aquí? A mí no, a mí no. Hostia, un pepo. ¿Cómo me vendría? Lo tenemos a dos puertas de garaje, hermano. Abren, ¿eh? Me han matado. Me han tirado aquí con el agujero. Me han tirado aquí con el agujero, ¿eh? Vuelvo. ¿De la casa? Sí. Que no reparen, Dayamo. No, yo estoy tirando, pero han puesto otro de estos. ¿Qué han puesto pared? Sí, han puesto otro medio muro, bro. Bueno, pues entonces ya estamos perdiendo el tiempo ahí. Ya, F, loco. Vamos a cogerte lo que podamos y vámonos. Han dejado hasta mi cuerpo chapao. Sí. Claro. Tírame la escalera, me salgo yo. La gaita la lleva. Ahí la llevo. ¿Dónde estás? Allá abajo. Allá va. Vamos, te la tiro, ¿vale? Ahí va. Por esa pared yo ya no entro. Lo único que se puede hacer es petar esa pared y picar. O sea, que se la pete. Y pica una pared de pieras. ¿A acercar a casa? ¿A por un motopico y una level 1? Porfa. ¿Me echáis cosas? Ah, bueno, si no tengo para petar. ¿Quién se viene a casa a buscar eso? Mejor. Yo voy con armas y eso. Nah, nah, olvido ahora, vámonos. Si es que no... Si no, ni sé, mi patira explosiva, bro. Oigan, quita las caleras, por favor. Vámonos. Podría haber salido igual de F los otros a un musón rey de online. Es lo que pasa, bro. No es lo mismo rey de una casa offline que un rey de online, tío. Es lo que tiene. No pasa nada. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!